¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bienvenidas, bienvenidas a la menta del olivar! ¡Zaragoza se abre para vivir en igualdad! ¡Bienvenidas, bienvenidas a la menta del olivar! ¡Venvenidas, bienvenidas a la menta del olivar! No importa ni tu nombre ni tu condición social ¡Aquí somos parte de la menta del olivar! ¡Venvenidas, bienvenidas a la menta del olivar! ¡Bienvenidas, bienvenidas a la menta del olivar! ¡Tienes cinco días para ser libre y disfrutar! ¡Bienvenidas, bienvenidas a la menta del olivar! ¡Bienvenidas, bienvenidas a la menta del olivar! ¡Bienvenidas, bienvenidas a la menta del olivar!